Música De mi sueño me acordé viviré yo Tuve que estar ahí como un pesado De mi sueño me acordé Y me acordé Música Y me acordé Soy un canto de amor Siempre te lo sabes y aprenderé Si mi vida me da y darte yo Sin que un palpito de vida se mentiró Sin que un palpito de amor 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 Sin que un palpito de amor